Señoría, ¿puedo decir una cosa? Bueno, es poco ortodoxo, así que... no. Por favor, señoría. No puedo resistir esa mirada. Me recuerda a mí cuando era niño. Si alguna vez llego a convertirme en una persona medianamente honrada, sé que habrá sido gracias a mi madre y a mi padre. Todos los demás pueden tirar la toalla, pero mis padres nunca lo harán. Es mi hermano. La jueza ha dicho que antes era un tío.